Si quieres un poco de mí, me deberías esperar Y caminar a paso lento, muy lento Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad Frenar el ritmo e ir muy lento, más lento Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo Si quieres un poco de mí, dame paciencia y verás Será mejor que andar corriendo, levantar vuelo Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad Frenar el ritmo e ir muy lento, cada vez más lento Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo Si me hablas de amor, si suavizas mi vida No estaré más tiempo para darte todo lo que tengo Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo Libre y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengas Frenar el ritmo y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo